La Fiscalía General de la Convocatoria La Fiscalía General de la República convoca al 13º Encuentro Internacional Ciencias Penales 2016, que se celebrará en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, con el objetivo de propiciar intercambios de experiencias entre colegas de diferentes países, para profundizar y contribuir a la solución de disímiles problemas actuales que se presentan en el quehacer jurídico, relacionado con el derecho penal y su vinculación con diferentes manifestaciones del delito en el ámbito internacional y nacional, que incluye los hechos de corrupción, el flagelo de las drogas, el terrorismo internacional, la protección jurídica de la familia y el menor, entre otros. Este evento se ha convertido en uno de los más prestigiosos intercambios científicos internacionales y se realiza cada dos años con la participación de importantes estudiosos del derecho, que son recibidos con la calidad y hospitalidad que caracteriza al pueblo cubano. Está concebido fundamentalmente para fiscales, procuradores, abogados, jueces, policías, penitenciaristas, criminalistas, criminólogos, victimólogos, médicos legales, psiquiatras forenses, funcionarios que atienden a menores víctimas y con trastornos de conducta, psicólogos, sociólogos, contralores, auditores, economistas, asesores jurídicos, profesores y estudiantes universitarios, entre otros, especialistas que se interesan en las materias de las convocatorias. Desde este momento invitamos a todos los interesados a prepararse para esta magna cita y acudir a nuestra patria, donde además de conocimientos y experiencias tendrán la oportunidad de relacionarse con las cubanas y cubanos que los recibirán con hospitalidad, alegría y sinceridad que caracteriza a un pueblo que se esfuerza convencido de que un mundo mejor es posible. Les esperamos. Darío Delgado Cuda, Fiscal General de la República de Cuba. Queridos compañeros, de esta manera concluimos el decimosegundo evento internacional Ciencias Penales 2014. Muchas gracias.